tercer bloque de no son horas 20 0 4 está bueno qué hace de julieta qué haces jolieta o bien bien vos acá de verano te casaste julie en la pregunta de la invitada no te vi ahí en una situación mucha gente me preguntó eso pero estaba vestida como un saco rojo y un vestido negro digamos me pareció raro y qué tiene ahí un tipo un dress code especial si te casas en la cultura sí estamos viendo ropa no sé no estaba de blanco pero claro claro no no aclaré nada cómo estuvo el casorio tu hermano se casó se casó mi hermano sí el de puerto madrid pero él estaba mucho tiempo en pareja no formalizó diría bastante ok y cómo fue el casamiento estuvo buenísimo tuvo todo lo que tiene que tener un casorio tuvo todo lo que tuvo lo que tiene un casorio no 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 hubo no hubo entrada borracho no no hubo un borracho borracho hubo y borracha no hubo vídeo de hito de la niñez los pañales esos vídeos que te ponen con tus amigos que te hacen un baile esas cosas no no borracho vos no no buena comida juli pero sí por favor no tiene una escuela de cocina por eso imagínense la comida y la mesa dulce chicas no saben lo que estaba te trajiste algo algún algún tapercito me traje el souvenir en una caja de bombones porque tienen una chocolatería también entonces bombones de la chocolatería de julia chocolate pero es betular de tu hermano terrible tu hermano es betular no pero ojo betular ok escuchamos una cosa ojo betular ahora te voy a poner ahora te voy a poner la voy a poner en aprietos te voy a poner un aprieto ahora con la pregunta cuántas calinas tuviste poner en el regalo arriba de 10 me imagino mínimo mirá todavía no hicimos el regalo no papelón nosotros vamos por paso es así mirá primero había que pagar el viaje la estadía ya que se casan en otra provincia donde se casaron a fuiste hasta puerto madrid estuviste de viaje claro puerto madrid estadía de cuatro días departamento o sea primero se puso el dinero para eso ahora el regalo viene en noviembre paso a paso ok y él donde se fue de luna de miel tenían un viaje programado antes de que se imaginen casarse así que se fueron a buenos aires y se vieron a colplay esa fue la primera muy bueno esa saco más exótico bueno me alegro la verdad que regalé de entrada a colplay por lo menos algo estaba repaga olvidate que raro que haya un casamiento y gastón no fue invitado no es como el tipo que más casamientos tiene anualmente podría haber ido más uno de julio se dice gastón debe tener un problema entre 4 y 5 casamientos anuales y no jodas un montón es difícil eso es difícil si es difícil tuve un casamiento en plena pandemia gasto virtual no es real pero te hicieron un hisopado si bueno te hicieron un hisopado pero fue al aire libre fue muy muy cuidado bueno vamos arrancada con la sección julie es el título a mí me da que pensar muchísimas cosas pero por eso quiero que lo aclares vos ballenas y microplásticos bueno ahí medio tira bomba título no pero vamos a ir desglosando un poco la información que tenemos al respecto y se me ocurrió dar información sobre este tema microplásticos ya hemos hablado hay un montón dando vuelta porque están haciendo muchas investigaciones al respecto en muchos lugares del mundo se me ocurrió traerlo a la columna porque no sé si recuerdan hace un poquito más de un mes aparecieron muertas más de 30 ballenas franca austral en el golfo nuevo la zona de península de vales entonces bueno empezaron las preguntas qué pasa por qué se murieron por qué aparecieron estos estas ballenas muertas y teniendo en cuenta que ha sido una temporada súper positiva supuesta en términos de turismo y fluctuación económica y demás pero en términos de cantidad ejemplares este año se registraron 1420 ejemplares de ballena franca austral mayor cifra de 51 años en ese contexto aparecen más de 30 ballenas muertas imagínense el tamaño que tienen las ballenas que aparezcan semejantes animales en la playa realmente impacta me cuesta tomar dimensión de la magnitud piensen que no no sucedió en las playas del centro no sino que sucedieron en otras playas más aisladas pero sigue siendo impactante este tema bueno lo que sucedió en el caso particular apareció muchas hipótesis pero lo que la principal hipótesis finalmente de los estudios habiendo pasado más de un mes ya que desde que ocurrió el hecho que las ballenas fueron afectadas por la marea roja seguro que tienen presentes cada tanto salen avisos de marea roja que no se consuman ciertos productos marinos para evitar la intoxicación o sea la intoxicación se da por toxinas producidas por el fitoplaque o sea que es algo biológico algo que sucede naturalmente en el mar lo que sucede es que estas biotoxinas son opuestos naturales les tiro lo técnico pero para que nos demos una idea después lo relacionamos con los microplásticos se ha chido microalgas y que lo consumen distintos animalitos o organismos más pequeños como por ejemplo el krill que es el alimento de la ballena y después lo consume la ballena y en esa cadena trófica digamos es que llega a ocurrir la intoxicación similar a lo que padre podría parecer suceder digamos con un humano no salvando de todas las distancias en la cadena de alimentación se podría comparar ahora que no es el único peligro que afrontan las ballenas y acá es donde entran los micro las ballenas de la patagonia es algo bastante común particularmente posterior a las tormentas a las grandes tormentas lluvia viento y sus esteras que aparezcan cajones y cajones de pesca en la playa entonces al día siguiente cuando sale el sol sale la gente a caminar por la calle organizaciones pero también la misma gente la zona que sale a juntar los cajones ya a ponerlos en los tachos de basura o ver cómo se reutilizan pero es una realidad digamos hay basura de la pesca y un impacto es muy visible con esto con los cajones de la pesca que sucede en muchísimos otros ámbitos digamos que nosotros como consumidores también estamos contaminando no sólo a la industria pesquera entonces estos estos plásticos que llegan al mar por la degradación digamos del mismo mar se convierten en micro plásticos ahí me siguen obvio si vamos bien bueno ahora que son micro plásticos para que se imaginan otra vez volvemos con los tamaños son partículas más chiquitas de 5 milímetros ya son súper pequeñas ya venían chiquitas o sea de la producción porque se fueron desgastando no que eran más grandes que se pueden desgastando hice los científicos a las personas que trabajan esos temas clasifican en dos grandes dos grandes grupos en los fragmentos y en las fibras bueno cómo llegan estos micro plásticos a los animales o a los distintos organismos que están en el mar de una forma similar a lo que sucede con la marea roja son comidas consumidos por animalitos menores y terminan siendo esos animales objeto de alimento animales más grandes el problema es que estos micro plásticos generalmente tienen tóxicos no como los talatos por ejemplo que se van acumulando según indican distintos estudios la grasa de los animales ok en particular en puerto madrid en el golfo nuevo si hay investigadores trabajando estos temas unos días salió una nota en la izquierda diario digamos es una entrevista camila tabán o formigo la traigo ella porque me parece importante ponerle por ahí no solamente la fuente sino la cara o el nombre a quienes están trabajando estos temas ya está laburando su tesis de grado en el cecimar en el centro de estudios marinos de puerto madrid de conicet en particular lo que labura es micro plásticos en las dietas de cetáceos en el delfín común y en la gallena franca austral son dos especies que nosotros viendo afuera de la zona de la ciudad nos vinculamos con ella desde lo turístico nuestra mirada como gente que no está en puerto madrid es nuestro vínculo es turístico de ocio pero la realidad es que son tan partes del ambiente como los seres humanos entonces bueno es importante que se estudia lo que lo que hace en su tesis con sus directores digamos el apoyo de sus directores es analizar el contenido estomacal del delfines sí un paramiento muy grande en el 2018 en el doradillo del delfines analiza el contenido estomacal de esos delfines también las veces de las ballenas colectan las empresas que hacen avistajes eso me parece interesante o sea remarcarlo porque tenemos parte de la de turismo o de de la economía digamos de la zona colaborando con la investigación de alguna forma no porque son los que tienen acceso digamos a las heces de las ballenas ahí no les puedo dar comentario aparte no les puedo dar de referencias de tamaño porque no lo sé no sabes ok no lo sé pero bueno el resultado de esos de esos análisis lo que se hacen es comparar con otros otras especies o otras otras presas digamos que comen estos animales con la anchoita la merluza en el caso del delfín y eso plan con el caso de las ballenas sí la hipótesis que tienen la hipótesis de trabajo o sea esto es una investigación en el curso que van a encontrar micro plásticos en el tracto digestivo de los animales pero no solamente en el tracto digestivo sino en el tejido adiposo acá es donde aparece este componente tóxico en quienes hablé talatos que tiene consecuencias en la salud de los animales que puede llevar a problemas neurológicos que puede llevar digamos a distintas afecciones en la salud de los años y eso es importante a ver uno es una zona protegida no es una zona protegida hablamos mucho de las ballenas porque es este animal idealizado tenemos muy claro vinculamos con campañas ambientales y los cuidamos de quizás la típica no el estereotipo del pesquero japonés pero no lo estamos cuidando de la contaminación humana la contaminación humana nuestra propia con consumidores de pet consumidores de porque puede ser el agua el agua también tiene botella pet julie porque desde cualquier de la pesca hasta el residuo de los lavarropas un paquete de galletitas sí sí quizás es distinto en general lo que se encuentra es pet ok es distinta la degradación según el plástico pero la realidad es que por ahí uno se piensa o imagina que son las industrias al frente del impacto y la comunicación y la contaminación en muchos casos es así pero esto nos hace desligarnos a nosotros como personas nuestra responsabilidad social moral ambiental etcétera y acá les pregunto qué hacen ustedes con sus con sus con sus gaseosas las terminan en la mesa las a las como que las aplastó y la pongo del tacho reciclables está bien bien y después en tu barrio pasa hay un tacho de basura reciclables el gobierno nacional tiene tacho verde y tanero común pero lo ponés en el tacho de tu edificio no es mi tacho de casa yo tengo dos tachos en casa y después cuando sacas a dónde sacó la basura la saco yo por separado y la llevo al tacho verde muy bien está bien juli excelente bueno a las personas que en sus barrios después de la desaprobación de hace meses está retomando vamos a ver las personas que no tienen estas facilidades nuestros servicios en los barrios en una responsabilidad no se tienen que desligar el hecho de que están produciendo basura que están eligiendo consumir cierto tipo de alimentos que produce basura que tiene un impacto negativo del ambiente y que después nos vuelve porque consumimos así como la ballena o el de fin consumimos organismos que vienen de esas que vienen del mar y terminamos incorporando todo eso entonces ahí hay una responsabilidad si en el barrio les toca a ustedes no va a ser recolector o no hay personas o no hay cono verde o lo que sea pues se contactan con el gobierno de la ciudad se contactan con el municipio averiguan siempre va a haber sobre todo en momentos de crisis y esto estamos un momento grande de crisis organizaciones que se dediquen al reciclaje los residuos pero por supuesto no tiene que ver con el momento particularmente crisis tengo que hace rato se desarrolla pero lo que quiero decir es que cuando estamos en situaciones así es más fácil aparezcan a la mano no personas que necesitan de los insumos para poder hacer girar su rueda económica entonces no tenemos impulsas así como nos tomamos todo el tiempo del mundo para elegir por ejemplo la computadora si te tardamos en elegir una computadora para comprar y yo hace mucho la computadora seis años seis siete años cuánto tardas en elegir una no un día votar nada un día dos horas 20 20 te agarraste mucho un día un día ya está no cuántos clics cuánto tiempo uno le dedica porque ese tiempo yo estoy más con el tema de jim ahora julie para para estoy dedicando más tiempo al jim que a una computadora me probé uno lo voy a hacer un poquito repetitivo con lo que digo pero por uno me gustó como me quedaba me hacía refachero 45 lucarda no me lo compré entonces sabemos del origen si es de trabajo claramente es esclavo recontra esclavo o sea cuanto más esclavo más cara ese jean esclavo completamente tiene una ganancia para él para el que me venda el público debe tener el 600 700 por tranquilo por abajo de las patas no no vamos a la ropa rehusada nosotros con las chicas de la oficina buenos aires hacíamos un un día nos ponemos de acuerdo y lo que sobra de nuestros placares se ponían una mesa gigante sí y de golpe bueno teníamos jim para dos años más por el que no usaba la compañera yo sé que por ahí resulta un montón pero es un buen ejercicio yo te doy rusado pero te doy rusado algo medio liquidado ya no sé si no lo sigo usado yo lo uso hasta que se muere pero bueno nada le dedicamos mucho tiempo julia está bien está bien uno le dedica a la hora de tomar la decisión del consumo le dedica tiempo lo que tiene que hacer en el adversario no como ciudadano como miembro de una comunidad como persona que quiere seguir viviendo en este planeta que sus chicos sigan viviendo en este planeta es ocuparse también de qué pasa con los residuos de los consumos tenemos que lo hacemos a diario sé de bosque tenés dos tachos te das cuenta si no viene cuál es el más alto el de residuo más alto es el de los plásticos o el de los reciclables el más grande de los reciclables siempre pasa y cuarta que uno no hace el ejercicio no te das cuenta no pero es realmente es impresionante la cantidad de de basura que bajé o sea saco ponerle como mucho dos bolsas por semana de las chiquitas de supermercado no de basura común al separar los reciclables y de reciclar esa capa de saco una cada diez días ponerle te digo más si si te pones a hacer compas como rodri ponele menos vas a sacar bueno pero puede suceder no sabemos que va a ser fede en unos años como le va a pegar depende del espacio en casa capaz que no en otra pero bueno capaz que bueno para tener en cuenta ya hay estudios que indican que hay microplásticos en la salud humana con lo cual no es chiste no chiste en la vacuna de cobi nos clavaron microplásticos les hago una última recomendación que me tiró hoy mi prima victoria más que es licenciada en alimentos y le habló un poco con ella pero podemos hacerlo tranquilamente se recuperaría en el programa igual julie ya se desarrolla distintos tiempos o te diste cuenta que tu prima es tu prima hace dos meses no es mi prima chiquita lo que pasa tenés miedo tenés que tener acá tenés miedo que alguno de estos estos atrapas le saca el teléfono le invita a salir esas cosas bueno no nos vayamos de tema por favor género 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 les tiro lo que me dijo que la prima victoria en alimentos y historia más que es ojo con el reuso de los las botellas de plástico sean reciclables no quiere decir que sean reutilizables o que tengamos la botella con agua de heladera de hace tres meses que eso también genera toxicidad la de plástico sí claro usas la botella de gaseosa si bueno la sigo usando para tomar agua la lavo y le pongo agua pero qué no 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 va una de vidrio pero para tener en cuenta yo no me animaría tampoco mucho pero bueno ahí depende el horario de la fiesta en casorio el tema de lo que lo que recomendaba al dispósito de cortar la botellita y que más la parte de arriba para no cortarte claro yo no lo haría digamos no me no me pondría a poner para un plástico si igualmente si vamos a hablar de la ley como que la ley se siente impune para darle instrucción a todo la gente hace todo lo que dice la ley está en un momento viste como que todo lo que dice el alguien que hacerlo y no no está bueno debes cambiar mucho fernando no sé ni idea capaz de su personaje habría que entrevistarlo no sé tampoco me atrae mucho por entrevistar no importa bueno eso lo dijo victoria sí obvio creemos y muy buena productora nada no estamos yendo red de tema no pero nosotros también tenemos una ingeniería de alimentos no está hoy en la mesa no está en la mesa hoy pero tenemos una persona que sabe alimentos también hay sí ganita si los a otra grasa para dijiste que hace embutidos quienes embutidos la prima prima tiene un instagram tiene un instagram tiene un instagram laboral como consultora digamos que no sé si les interesa a los chicos en la laboral no hagamos este programa un programa de hace 15 años no bueno un rato julia no seas así en la columna que viene si quieren ver en esta no ok perfecto no sé dónde la luz cierre sí este bueno les digo les tiro un dato para cerrar en sí desde la universidad de amsterdam las investigadores investigadoras género leslie maría la moré seguramente pronunció malos apellidos me pasa mucho mil disculpas y mostraron digamos que en el 77 por ciento de las personas que testearon en sangre encontraron microplásticos partículas diminutas en sangre con lo cual esto es algo que se está probando en distintos puntos del mundo no es un mito no es información que se comparte por compartir en redes o whatsapp o fake news o lo que sea es una realidad se está elaborando se está elaborando afuera se está elaborando en este caso en puerto madrid como charlábamos y bueno nada un llamado a la tensión y la acción 77 por ciento por estudio y 77 por ciento bueno atención 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 julie gracias por la magia te mando un beso y te queremos mucho aunque hagamos un programa hace como 15 años un ratito machilulear tenemos que hacerlo julie si no hace mucho que no machilulear quiero reconocerles que con los años hemos aprendido todos muchos repulismo muy bien me incluyo también trajimos a juan que es nueva generación viste la nueva generación es como que no no la nueva generación también tiene que aprender porque todos lo tenemos adentro ok no están cruzados por nosotros vimos mucho café fallo un gasto tenés que entendernos no me hagan acordar los primeros años con el tema del fútbol y las botineras yo ok bueno eso sigue estando o rimos eso los archivos pero siguen siendo botineras hay muchas chicas son botineras claro hay todo un mercado de botineras que bueno no conoce que bueno no consumas es otra cosa consumas dijiste consumas y si porque esas chicas van a programas de entrevista a contar anécdotas de los jugadores bueno no lo ves no estamos hablando de las chicas estamos hablando de como hablamos hace unos años de estas cosas hoy decimos si somos mas conscientes si somos un poco mas conscientes somos inconscientes en otras cosas puede ser tal cual bueno buena semana adios a ustedes también chau Juli chau Juli bueno cerramos este tercer bloque 20 y 28 se prepara Gaston con el hombre bestia el señor bestia y ya venimos con la ultima parte de Mr. Beast tecno no son horas que vamos a escuchar pará 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 me olvide presentar el tema Eduardo vamos a escuchar para Juli que lo mira por TV la empoderada orquesta típica junto a Juli Lazo cantando Sur tangazo no obviamente así que vamos con eso